... ¿Quién dijo que los dinosaurios se extinguieron hace millones de años? Este estudio de videojuegos malagueño ha conseguido devolverles a la vida... ...y lo ha hecho por medio de Supersaurio Fly. Supersaurio Fly es un juego de plataformas... ...que digamos que tiene un toque de dificultad especial. Es para personas que les gustan los retos. Trata sobre un dinosaurio, en este caso un teranodón... ...que no es un teranosaurio. Y nada, es muy divertido, muchas animaciones... ...una plataforma, tienes que ir recorriendo un montón de mundos... ...para recuperar unos huevos que le han robado a sus hijos. Entonces cuando le roban los huevos... ...su mujer le obliga a pasar por diferentes mundos... ...para recogerlos, quitárselos a los enemigos y tal. Es un juego con mucho humor, con mucho toque de humor... ...también puede jugar a los chavales, a los niños... ...porque tiene una estética así, más bien infantil... ...y está abierto a todo el público. Te vas moviendo en los diferentes niveles... ...te vas moviendo por ambientes totalmente diferentes... ...la selva, nieve, hay otro aspecto de lava, fuego y demás... ...entonces yo creo que es muy llamativo. Supersaurio Fly es el primer juego desarrollado... ...por esta empresa de reciente creación. Fue en 2016 cuando dos amigos decidieron poner en marcha... ...un estudio propio en el que pudieran dar rienda suelta... ...a su pasión por los videojuegos. No pasarían ni 12 meses antes de que arrancara el diseño de este arcade... ...cuya idea había nacido varios años atrás. Cuando conocimos a Paco nos encantó la idea... ...él decía que tenía un montón de gráficos abandonados... ...que había hecho por allí por el 2013 o 2014... ...y dijo cogemos estos gráficos y me ayudáis con la programación. Yo hice una animación con unos personajes... ...sí que salía el Saurio, salía la Sauria... ...pero luego cuando lo trasladé a ellos... ...pues ya todo creció muchísimo... ...se volvió mucho más complejo... ...y así diseñó realmente lo que era el juego en sí. Nos gustó mucho la estética que tenía el juego... ...pero él dijo... ...ahora viéndolo con programación... ...veo que estos gráficos no son los que merece el juego... ...y se rehicieron todos los gráficos... ...excepto la animación del principio del opening... ...es lo único que no se ha rehecho. Un juego que en principio iba a ser muy pequeño... ...el final fue mucho más grande de lo que yo tenía en mente... ...en principio era una idea mucho más sencilla. De dos trabajadores... ...este equipo pasó a contar con 18 miembros... ...llegados de distintos puntos del país... ...era el momento de iniciar un proceso... ...que se alargaría hasta ocho meses... ...pero que ha permitido traer hasta nuestros días... ...a estos divertidos personajes jurásicos. Lo que hay que hacer es un diseño... ...en un GDD del juego... ...que se lo hace el diseñador de juegos... ...que es un artista... ...él se pone a escribir lo que son las mecánicas... ...escribe todo lo que es... ...de qué va a ir el juego... ...cómo va a funcionar. Se mira todos los componentes... ...que se van a programar... ...y se estructura para poder... ...agilizar el proceso de desarrollo. Y luego nos pasa a nosotros los artistas... ...pues lo que él tiene en mente, en cabeza... ...y entonces ya pues desarrollan lo que es... ...el concept de los personajes... ...después del concept pues ya viene la parte técnica... ...que es elaboración de background... ...y de personajes animados. Pues mira la animación resulta bastante compleja y tediosa... ...porque se ha hecho frame a frame... ...o sea gráfico a gráfico... ...y el movimiento... ...no deja de ser más natural... ...que si se hiciera con otro tipo de técnica... ...y básicamente es una técnica tradicional. Una vez que tiene ya todo organizado... ...ya se empieza a programar... ...se distribuyen los distintos trabajos a los programadores... ...y ya según se va realizando el trabajo... ...se van marcando hitos... ...es decir elementos que se van a ir... ...elementos del trabajo que se van acabando... ...y que permiten seguir avanzando con el desarrollo. Y luego viene postproducción... ...obviamente ya tienes todo hecho... ...viene la programación... ...y luego la postproducción... ...que es testeo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el testeo dio como resultado... ...un título tan atractivo... ...que llamaba la atención... ...de la firma japonesa Nintendo. Los malagueños lanzaron la petición... ...de sumarse a su catálogo internacional... ...y el gigante de los videojuegos... ...no tardaría en contestarles... ...con un rotundo sí. Un día en diciembre... ...a principio de diciembre... ...nos llegó un email de Nintendo... ...diciendo que nos habían aceptado... ...como publisher... ...como que somos nosotros... ...publicadores de Nintendo. Nos llegó nuestra idea... ...nuestro usuario y tal... ...nos metimos en la plataforma... ...y vimos que era real... ...que éramos nosotros... ...publicadores de Nintendo... ...y fue una alegría brutal. Y la verdad que la relación con ellos... ...ha sido súper buena... ...y sobre todo lo más sorprendente... ...es que ha sido muy... ...de enviarnos mails... ...entre... ...con ellos y... ...la verdad que es muy natural... ...todo no sé... ...yo no creía que iba a ser así. Apenas unos meses después... ...de su salida al mercado... ...la buena acogida de SuperSaurio Fly... ...ha llevado a estos jóvenes... ...a embarcarse en nuevos... ...y ambiciosos proyectos... ...actualmente desarrollan... ...otro juego de plataformas... ...y la que va a ser... ...su primera aventura gráfica... ...dos nuevas apuestas... ...con las que... ...desde Málaga... ...estos emprendedores... ...están dispuestos... ...a comerse el mundo... ...con el apetito... ...de un Tiranosaurus Rex.